Está tratando de anclar lo que se llama la demanda de pesos. Es decir, que si alguien tiene pesitos excedentes en un ahorro de plazo fijo o en el negocio comercial o porque vendió por todo el soja o por cualquier cosa, vaya a algún activo en pesos y no vaya a correr al dólar. Para eso, contamos el jueves pasado, el Banco Central volvió a subir la tasa de interés y la subió al 75% nominal anual. Esa tasa de interés del 75% nominal anual es una tasa de interés que va a competir no solamente con los precios, sino con la eventual suba del dólar. 75% de tasa nominal anual significa una tasa mensual del 6,25%. Ya está más en línea con la inflación. Obviamente no con la inflación de julio y agosto, que fue del 7%, pero por ahí si la inflación es 6,3, 6,4 en septiembre, está peleándole ahí. Pero lo que apuesta el gobierno es mostrar una tasa de interés atractiva respecto a lo que puede pasar con el dólar. Y si uno anualiza esta tasa del 6,25, es decir, uno hace un plazo fijo y al mes siguiente lo renueva capitalizando los intereses, junto con los intereses, la tasa efectiva anual es del 107%. Es decir, que ya se proyecta una tasa de interés superior al 100% si uno abre un plazo fijo. Por ejemplo, fíjense esta cuenta respecto a la tasa de plazo fijos de depósitos de hasta 10 millones de pesos. En un mes, obviamente, el plazo fijo paga 6,25. Si el dólar que está en 2,77 en un mes supera los 294, 295 pesos, bueno, el plazo fijo pierde frente al dólar. Pero si el dólar no supera ese valor, el plazo fijo rinde. Esto es más fácil verlo en tres meses. En tres meses la tasa efectiva trimestral va a estar en 20%. El dólar tiene que superar los 330 pesos para ganarle al plazo fijo. En seis meses, de acá a seis meses, la tasa es 44%, efectiva semestral. Con lo cual el dólar tendría que irse arriba de 400 pesos. En seis meses, estamos hablando de, no sé, en marzo, se tendría que ir arriba de 400 pesos para que el que ahorra en plazo fijo pierde frente al dólar. Y la tasa anual de 107 significa que el dólar tendría que estar arriba de 570 pesos en septiembre del año que viene para que el plazo fijo pierda frente al dólar. Esta es la cuenta que busca hacer el Banco Central y transmitirle eso a los ahorristas. Es decir, que la codicia de me hago unos pesitos más le gane al temor, al pánico, que es el refugio del dólar. La gente compra dólar no porque quiere hacer una ganancia, sino que básicamente quiere refugiar su patrimonio. Obviamente, del otro lado, esto tiene un costo, que es el encarecimiento de todos los créditos en la economía real, que es un costo buscado también por el gobierno, porque de esa manera a aquel que tiene dólares le conviene vender los dólares hoy en vez de financiarse con tasa de interés en pesos y mantener los dólares en el colchón o en la caja de seguridad. El problema es que no tiene dólares, obviamente que le sale más caro pagar la tasa de interés de la tarjeta de crédito, del crédito personal, del crédito para consumo o de la hora 12. ¿Qué está pasando con las tasas de los créditos para consumo? Para el consumo, mira, que son tasas reguladas también por el gobierno. Por ejemplo, las tasas de interés para refinanciar las tarjetas de crédito, que durante la pandemia tenía un costo muy bajito. Bueno, el costo financiero total del refinanciamiento con la tarjeta, si uno paga solamente el mínimo y repatea el resto, bueno, en esa tasa el costo financiero es del 132%, 132% anual, con lo cual, bueno, es una tasa, un costo que está por arriba de la inflación y muy por arriba de lo que se espera que se incrementen los salarios. Y no es el único costo que aumentó, el de la hora 12, que hasta ahora no estaba regulado y ahora sí está regulado el pedido de los bancos, también tiene un incremento a partir de esta semana muy importante, porque la hora 12, en 12 cuotas, el costo financiero total es del 102%, venimos de una hora 12 que hasta el año pasado tenía un costo del 50%. Ahora ya tiene 102 a 12 cuotas y a 24 cuotas del 116% anual, con lo cual, bueno, o sea, la hora 12 deja de ser una ganga. Y yo siempre digo, esos créditos de hora 12 y demás, no hay que verlos contra la inflación, hay que verlos contra la evolución salarial, porque vos no cobras la inflación, vos cobras tu salario, entonces, bueno, es muy difícil que haya salarios que estén aumentando al 100% anual o al 110% anual, ¿no? Así que, bueno, estos son los nuevos... Eso va a retraer el consumo, obviamente, porque la hora 12 era un ayudín muy grande para el consumo. Bueno, la resolución del Banco Central es que la hora 12, por ejemplo, se actualiza 5 días después de la tasa de interés que se actualizó el juego, o sea, esta misma semana estos nuevos números van a estar vigentes. Bueno, y atención, cuando hablamos de tasa de interés de tarjeta de crédito, estamos hablando de si uno paga el mínimo de la tarjeta de crédito, uno tiene una tasa, un costo financiero total de cuánto... 132%. 132%, porque el banco te va a decir, no, la tasa es del 77% porque está regulada por el Banco Central, pero el CFT, el costo financiero total, es 132%. Es una tasa verdaderamente muy elevada, sobre todo mirando los salarios. Es más del doble del aumento salarial, el 60% que hay en la mayoría de los sectores. Vamos a ver.